A ver, vamos a verlo. Vénganse, a ver que alcanzan acá. Estos quieren una cobija, ir así. Ay, muchachos, de allá. ¡Corre, corre, vamos! ¿De dónde? Todos de Venezuela, saludos. Saludos. Mira la güerita. ¿De dónde, hija? De Venezuela. Ay, ay, que de venezolano. ¿Tú no tienes zapatos? Para adultos, quiero que no hay. Yo calzo como 39, 40. No, calzo como del 6. ¿Quién trae del 6? No, soy pequeño. Ya me programan ya. No, no, no. Porque son... No, tenés como 8, 9. No importa, como estés. Por lo menos para nosotros descalzos. Sí. Es que se lo vamos todo en la selva y se nos mueve. Dejamos toda la recogotada. Teníamos, teníamos, pero... No, 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 arriba. ¡No! No, 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 no. ¿Dónde está Marel? Yo me bajo rápido. Leo, ¿estás en vivo? ¿Dónde está Marel? Busco, espérame. ¿Dónde está? Marel, ¿dónde está? ¿Dónde está Marel? ¿Dónde está Marel? ¿Ya le busqué un novio? ¡Ay no! ¡Leo! Ahorita te digo Leo, déjame te la traigo. No se la hayan robado ya. ¿Dónde está? ¡Marel! 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 ¡Andale, Cielito! ¡Córrele, Cielito! ¡Allá, anda, irá! ¡Márcale! Espérame, deja voy a ver. ¡Ey! ¿El de las tortugas, Ninjas? ¡Sí, sí! ¡Ey! ¡Es para mi hija! ¡Déjala! ¡Traigo! ¡Ay, pinches muchachos! ¡Ay, andan los venezolanos! ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?